Y acá estamos en Código con Laura Echarren, socióloga. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Muy especializada, según la producción que ha trabajado mucho sobre sus trabajos, valga la redundancia, con el tema narcotráfico y la instalación progresiva del negocio y las bandas del narcotráfico en la Argentina. Hoy ya de la instalación, ya no es más progresiva, es una instalación... Tenemos una Argentina, va sentada sobre las bases del narcotráfico. ¿Cómo se combate eso? No se combate. Hoy, actualmente, en este contexto social, con esta maquinaria de marginalidad, podemos hablar de una contención del narcotráfico que se tiene. Contener el narco para que no siga avanzando, para que no sigan generándose bandas de narcotraficantes locales y la penetración que tenemos de células de carteles colombianos y mexicanos. Sería, entre comillas, pactar con el narco para evitar esta proliferación. Ahora, esto no lo aceptan. Hoy mentimos... Nadie acepta. Porque tenés que tener una decisión política. A ver... Y herramientas. Digo, tenés que tener una decisión política y herramientas para hacerlo. No, no, no. Bueno, primero hay que tener la decisión política. La decisión política es... Y también pensar en el narcotráfico no solamente en términos de sustancias, sino en términos de trata de personas, de tráfico de armas y, fundamentalmente, de lavado de dinero. Ahora, si vos vas a abordar el tema del narcotráfico, vistiéndote de rambo y yendo a hacer turismo aventura, a arrebatar una villa en Rosario, que supuestamente... Eso me suena a Bernie. Es imposible. Digo, yo, a mí me suena a Bernie. El turismo aventura de Bernie. Después tenés por otro lado lo que es el turismo carretera, disfrazándose de la gente 99, de la doctora Carrió, que me merece todo su respeto, y que pone saliendo a buscar narcos en Twitter, como si los narcos fueran el muñequito de Playmobil que te van a estar esperando. No, esto no es así, muchachos. Los narcotraficantes llegaron a la Argentina, se van a quedar, tienen un mercado, tenían un mercado, les dieron el país, la rifaron el país, y ahora, bueno, los tenés, contenerlos. Fíjate cómo los contenés. ¿Cuándo, cuándo, a ver, tiene hecha alguna cronología de cuándo empezó esto? ¿Cuándo se empezó a insinuar y cuándo se afianzó? El flagelo del narcotráfico, a ver, es el gran flagelo del siglo XXI, en Argentina ya a partir de fines de los años 90 empiezan a verse las primeras cosas, principios de los 2000, ya a partir del 2004-2005 empezamos a estar en este estado embrionario de estas maras centroamericanas que empiezan a llegar a la Argentina, que son esas organizaciones articuladas con un apoyo de las fuerzas de seguridad, que tienen connivencia con el poder político, obviamente no de las buenas fuerzas de seguridad, no de la buena policía, sino de la mala policía y de los exonerados. Y ya en el 2009-2010 hablamos de una Argentina narcomara, de una Argentina donde tiene una fusión de narcotraficantes con maras, siempre obviamente con una base local. Pero perdón, está bien, pero a ver, porque a ver, nosotros de narco hablamos, estamos enterados, más o menos informados o discretamente informados, ahora el fenómeno de las maras, como yo me estoy desayunando hoy, que además tenemos maras metidas en el país. Tenemos una célula, tenemos una célula, la primera célula de la mara salvatrucha. ¿Qué es la salvatrucha? ¿De dónde es? ¿De Salvador? Son, a ver, vienen de lo que es el triángulo mara norte, que está conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Santarmería? Que también tienen, obviamente, células en México, porque también son mexicanas, en Canadá, en el Díbano, en España y demás. Nosotros somos el país dentro de lo que era el triángulo embrionario sur, junto con Chile y Uruguay, que dio apertura a lo que tiene que ver con el narcotráfico y las maras. Obviamente, y esto lo recalco con una base local, nosotros tenemos la primera célula de esta mara salvatrucha, que opera en La Matanza, entre lo que es los barrios de la San Petersburgo y Puerta de Hierro. Ahí opera la primera célula de la mara salvatrucha, que fue creada por el lágrima un miembro de esta mara, que llega a la Argentina desde El Salvador. No hay registros oficiales, tenemos que entender que el narcotráfico, como todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y sus diferentes vertientes, por lo general penetra más por tierra que por lo que es aire. Charly le pregunto esto, ¿las maras son los que trafican, son los que cuidan los que trafican, son los que le liberan el territorio? Las maras están fusionadas con los narcotraficantes. Las maras operan, pueden operar también desde el punto de vista del sicariato, operan en lo que tiene que ver con el narcomenudeo, el narcomenudeo es lo que tenemos a nivel, digamos, país, a nivel, digamos, en las distintas provincias, en los distintos barrios, en los distintos municipios, y el narcotráfico ya es lo que trasciende, lo que tiene que ver con la frontera. Pero uno no puede funcionar sin otro, es una relación dialéctica. Cuando usted dice que entran por tierra, sé que la producción, revisando sus trabajos, vio que usted marca una línea, una ruta Salta-Rosario, por ejemplo. Tenemos la ruta 40, la ruta 34, perdón, la 40 es otra, tenemos la 7. Ahí está marcado en el gráfico, este es el camino que usted señala. Esa es la ruta principal, digamos, que es la ruta más permeable, la cual es totalmente anómica, está liberada... La ruta nacional 34. La ruta nacional 34. Bolivia entra, pasa por Salta, Jujuy, Santiago de Estero, Santa Fe, nos robaron el mapa. Nos robaron, pero me permito decir que dentro de Salta y Jujuy también tenemos un cartel de los Zetas, que está operando, haciendo reclutamientos en México. Ahí estamos, ahí estamos de nuevo. Ahí tenemos un cartel de los Zetas que está reclutando y adoctrinando niños soldados, Salta y Jujuy, en el norte, está ahí. ¿Para que actúen en la Argentina o para llevar los otros lados? No, 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 para que actúen en la Argentina. A ver, nosotros, lo que Colombia fue eliminando y lo que México fue eliminando, porque claro, porque se va generando un desplazamiento del delito. Por eso no podemos hablar de un mapa delictivo del todo acabado, porque hay un desplazamiento. Eso es lo que pasa en Rosario, lo que pasa en Provincia de Buenos Aires. El delito se va desplazando. Cuando los narcos comienzan a verse un poco cercados o más divisados a través de los medios de comunicación, se van desplazando. Pero bueno, también convengamos que cuando ya te convertís en un país narco, lo que sería el primer cartel que se perfila, digamos, como cartel, este es un cartel embrionario, como el de la banda de los monos, no vamos a ser tan ingenuos de creer que están solamente en Rosario, sino que ya tienen células en otra provincia. ¿Los monos están en Rosario? ¿Son argentinos? Sí, en su mayoría son argentinos. Sí, sí, sí. Habrá algún paraguayo, algún peruano, pero en su mayoría son argentinos. Dígame una cosa. O sea, usted habló de la Salvatrucha, la Mara, que está entre dos villas en La Matanza. Está en La Matanza, no son dos barrios muy precarios, muy marginales, que serían como el equivalente a lo que es en San Martín, Villa Corea y Villa La Rana. Tenemos un mapita, me parece que... A ver, venía bueno. No, de Provincia no, de Capital. De Capital. Bueno, en Capital tenés un gran semillero. Esto es lo que usted marca en sus trabajos, ¿eh? Bueno, tenés la Villa Fraga, que está en Chacarita, donde hay una fuerte penetración de una base, toda con base local, pero narcos peruanos que estaban en puja con los narcos peruanos de la Villa del Bajo Flores. De la 11-14. De la 11-14 del Bajo Flores. Hace aproximadamente dos semanas dentro de la Villa Fraga pactaron los de Chacarita con los del Bajo Flores para enfrentar a los paraguayos de la 20 y disputar territorio de narcomenudeo dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Y la Villa 15, que vendría a ser ciudad oculta en Villa Lugano, tenés el reservorio de toda la resaca que está viniendo de todas las villas y tenés un narcomenudeo importante. Lo que es importante decir es que hay que empezar a mirar lo que es Padre Mujica dentro de la Villa 31. Toda esta relocalización que se está haciendo desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mal hecha, está rejuntando toda la marginalidad atravesada por el narco que nada tiene que ver con la pobreza, sino que son todos parias, son todos los que están en la piojera de la carpa de esta villera, que no entienden, no saben qué es ni trabajar, ni qué es dignidad, ni nada por el estilo. Están todos aglutinados ahí en Padre Mujica, donde se van a terminar matando porque son narcos de diferentes lugares que están camuflados en familias. Le hago una pregunta, ¿alguna autoridad se acercó a hablar con usted? ¿O usted con alguna autoridad? Porque, bueno, acá hay de parte suya un conocimiento, un relevamiento, por lo menos una cantidad de datos que las autoridades podrían perfectamente usar o por lo menos evaluar. Ahora hay varios acercamientos de distintos espacios que, bueno, están aparentemente interesados en indagar un poco más. Ahora, dígame, en toda esa descripción que hace de narcotráfico, células, maras, ¿qué anclaje de poder tienen en el país? O si hay anclajes de poder detectados, a eso me refiero. Hoy el anclaje tiene que ver con la connivencia con los grandes grupos del poder político y económico, con una policía mal paga que, como en todos los lugares del mundo, se ha volcado al delito y ha encontrado por fuera del delito mayor remuneración que dentro de la fuerza. Cuando hablamos de las policías, hablamos de policías en general. Hablamos de la policía en general, de esa buena policía que tiene que luchar, con esa mala policía que libera terrenos a los exonerados, que recluta toda la marginalidad que se ha generado y que está atravesada por el narcotráfico. Entonces tenemos los kiosquitos, algunos lo llaman los bunkers. Es una década nacional y popular que ha creado una marginalidad lo suficientemente contundente y sostenida para que el narcotráfico se penetre en la Argentina. Ahora, después sorprenderse y querer hablar de una lucha contra el narcotráfico es una mentira a la sociedad. Vos ahora, en este contexto, lo que mejor podés hacer y lo que tal vez mejor va a salir es contener y prevenir. Al mismo tiempo que vas conteniendo el narcotráfico que ya tenés, las bandas de narcotraficantes que ya tenés, porque cuando ya se empieza a importar la metodología de los carteles de Colombia y de México, como hicieron los monos, importan todo el tema de los narcotúneles y las narcopalomas, porque las maras también están metidas dentro del poder, están metidas dentro de lo que es la mala policía. Y también hay un discurso que tiene mucha comicidad desde arriba con respecto al tema del narcotráfico, como decir, hay más violencia y hay menos delito. No, es un error. Los delitos cada vez son más violentos. O decir también que no se puede hablar que hay mayor delito entre el 2001 y el 2014, cuando no podemos medir, no existe el mismo método, el mismo patrón, el mismo indicador para medir el delito, cuando el delito del 2000 al 2014 mutó y mutó a narcocrimen. Razón por la cual tenemos muchas falencias, muchos problemas, y bueno, el narcotráfico ha dado mucha renta en esta última década en el país. Gracias por hacernos un poquito más. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer. Vamos a repartir premios. Tenemos que repartir premios. Director, ¿usted tiene una medalla de oro? Si de casualidad la tiene, póngala y nosotros vamos para allá. ¡Mira qué medallita, papá! ¡Ay, papá! Pero mira qué medallita.